En este video tutorial aprenderás como crear un TSA con Blogger totalmente gratis con HTML y CSS sin necesidad de tener un hosting y amortizarlo con Amazon de afiliados y AdSense con publicidad sin invertir nada. En este segundo video tutorial seguiremos dando los poderes que necesita nuestra bestia y añadirle las habilidades necesarias para poder competir con las demás bestias que nos encontraremos en internet así que sigamos chusqueros. Ahora añadiremos las imágenes con los links de cada página que necesitamos para crear nuestra bestia así a que esperamos chusqueros. Ahora guardaremos el Home y copiaremos los links de cada categoría que necesitamos para enlazarlo con el Home. Hacemos clic en Actualizar. Ahora tendremos que enlazar cada categoría con el Home, así que tendremos que ir abriendo cada página que hemos creado para enlazarlo con el Home. Abriremos esta primera categoría para copiar su link. Hacemos clic en Ver. Ahora vamos a copiar el link que necesitamos para el Home, haciendo clic con el botón derecho del ratón, en el enlace que vemos en la parte superior. Copiamos el link que necesitamos. Ahora en nuestro editor HTML, que te puedes descargar gratis. Este editor de HTML se llama Notepad Plus Plus, será donde iremos copiando los links, para después copiarlo a nuestro blog para ir creando nuestra bestia. Ahora veremos el esqueleto de nuestra bestia. Si quieres aprender algunos conceptos de este programa los puedes ver en mi canal. Ahora incrementaremos, sus poderes a nuestro TSA con sus imágenes, sus enlaces, y descripciones que necesita nuestra bestia para añadir estos poderes en el HTML. Copiando cada uno de estos links de cada categoría que hayamos creado en nuestro TSA. Y después copiándolo en nuestro editor Notepad, para ir construyendo nuestra bestia. Ahora guardamos el Home. Donde iremos copiando, cada link de cada categoría para nuestro Home. Nos vamos al Home haciendo, clic en editar. Este paso que estoy haciendo, no lo hagáis, vosotros lo dejáis como lo tenéis tal y como viene en el archivo que habéis descargado en el videotutorial de la primera parte, link parte superior, o descripción. Ahora lo que vamos a hacer, es copiar un trozo del código para poder tener otra categoría, más en nuestro blog. Es decir en vez de dos, tendremos tres categorías en nuestro blog. Desde el primer div, hasta el div de cierre. Ahora después lo verás más claro. Hacemos clic en copiar. Y lo copiamos aquí debajo del div, de cierre. Ahora copiamos todo el código para pegarlo en nuestro blog. Y lo copiamos. Y lo actualizamos. Abrimos de nuevo el Home. Hacemos clic en redactar. Así es como se verá, nuestro blog de momento con nuestras tres categorías. Hacemos clic en HTML para seguir creando el esqueleto de nuestra bestia. Ahora lo que vamos a hacer, chusqueros, será añadirle tres categorías, más a nuestra bestia para que tenga un mayor impacto para nuestros usuarios. Con esto tendremos, seis categorías. Ahora solo tiene seis poderes nuestra bestia, pero ahora tendrá nueve poderes. Este monstruo, evoluciona como los Pokémon. Así que copiamos desde este div hasta este div de cierre para poder tener seis categorías. Tendremos más o sea nueve categorías. Esto ya tú lo tendrás que adaptar a tu proyecto. Hacemos clic en copiar. Y lo pegamos al final del cierre de este div. Ahora lo que vamos a hacer, es copiar todo este código para añadir a nuestra bestia los nueve poderes nuevos que tiene. Y ahora lo que vamos a hacer, es copiar todo este código para añadir a nuestra bestia los nueve poderes nuevos que tiene. Copiamos de nuevo todo el código, y lo pegamos en nuestro blog. Y lo pegamos. Y lo guardamos, y entramos de nuevo y hacemos clic en redactar. Ahora veremos los nuevos productos que podemos poner para nuestro TSA. Lo dejamos de nuevo en HTML, para después pegar el código de nuestro código maestro. Como vemos aquí. Ahora copiaremos el link, del primer producto. Nos vamos a nuestro blog para después copiar este link. Ahora mostraremos nuestra bestia, del código maestro. Y lo copiaremos aquí entre las comillas que estoy señalando esta primera página de este producto. Y lo pegamos aquí este enlace, o link. Aquí añadiremos la imagen del producto elegido, y lo pegaremos en la parte donde estoy señalando. Si no sabes cómo añadir una imagen, lo tengo en mis otros vídeos tutoriales, pero te enseñaré cómo hacerlo. Hacemos clic en redactar para añadir las imágenes. En este botón, será donde podremos añadir las imágenes que necesitaremos para cada producto. Hacemos clic en elegir imágenes, y buscamos donde tengamos, estas imágenes. Como ves, yo tengo unas imágenes ya elegidas para este TSA. Tú elígelas, que necesites para tu TSA y darle vida a tu bestia. Señalaré todas las imágenes para subirlo a mi blog. Hacemos clic en abrir. Aquí vemos los poderes que estamos subiendo para nuestra bestia. Ahora lo que tenemos que hacer, es copiar el enlace de cada imagen que se corresponda, a cada link, para que nuestra bestia pueda adquirir estos poderes. Para hacer esto, solo hace falta escoger una imagen y con el secundario del ratón hacer clic en, copiar dirección de imagen. Hacemos clic en, copiar dirección de imagen. Y nos vamos al código maestro para añadir estos poderes a nuestra bestia. Y lo pegamos aquí en la parte que está señalada entre las comillas. Y ahora le añadiremos, un nombre a este poder de nuestra bestia del primer producto entre los dos H2. Ahora copiaré el nombre de este primer producto entre los dos H2. En nuestras categorías, ya que el H1, es el título que le asignamos anteriormente que Goble buscará para que nos encuentren, nuestros usuarios. Y por último pero no menos importante para el SEO, para la búsqueda de internet, tenemos que añadirle, un, alt, o una descripción, a esta imagen, ya que el buscador con sus robots todavía no entiende cómo interpretar las imágenes. Ahora pegaremos el mismo nombre entre las comillas que verás señalado. Y pegamos el mismo nombre. Ahora copiaremos todo este código, para ver cómo va cobrando vida nuestra bestia TSA en nuestro blog. Señalamos todo el código. Y lo copiamos. Y lo copiamos. Nos vamos a nuestro blog para pegar este código. Señalamos todo el código para dar vida a nuestra bestia. Y lo copiamos. Aquí vemos lo que hemos cambiado anteriormente. Ahora hacemos clic en actualizar y lo abrimos otra vez. Hacemos clic en redactar. Aquí vemos cómo nuestra bestia ya nos muestra, su primer poder de su primera imagen. Ahora copiaremos el segundo link que necesitamos. Cerraremos esta pestaña porque ya la tenemos. Actualizamos. Como vemos tendremos que abrir cada una de las páginas que hemos creado de cada pestaña ver. Hacemos clic en ver para el segundo link. Lo copiamos. En el segundo producto, pegaremos este link. Y lo pegamos. Añadiremos un nombre a la imagen. Buscamos el nombre de la segunda imagen. Como hicimos anteriormente copiamos, este nombre de la segunda imagen. Y la pegamos. Y también en el H2. Ahora le añadiremos la segunda imagen para este segundo producto. Ahora copiaremos la dirección de la imagen. Y la pegamos. Así haremos con los demás productos de cada categoría para poder enlazar con cada categoría, imagen, o descripción. Ahora copiaremos este código para ver cómo quedará nuestro TSA. Copiaremos este código y veremos cómo quedará en nuestro TSA. Hacemos clic en ver el home. Hacemos clic en HTML. Hacemos clic en HTML. Y lo pegamos. Actualizamos nuestra bestia. Abrimos el home. Hacemos clic en redactar. Ya tenemos dos poderes, para nuestra bestia TSA. Ahora tenemos que quitar una vulnerabilidad a nuestra bestia TSA. Esta vulnerabilidad está en el precio que no se actualizará y es un inconveniente. Pero tengo una solución. Solo tenemos que borrar este precio. Ahora nos iremos a HTML para borrar este precio. Hacemos clic en HTML. Señalamos todo este código que es el que tenemos que eliminar para quitar esta vulnerabilidad, a nuestra bestia TSA y lo borramos con la tecla suprimir. Y lo borramos con la tecla suprimir. Así haremos con el segundo link, también. Y así con los demás precios. Una vez eliminados todos los precios, le quitaremos las vulnerabilidades a nuestra bestia TSA. Ahora haremos lo mismo en nuestro código maestro. Iremos borrando los precios para después podamos pegar este código, con todo este código sin precios. Lo guardamos y minimizamos nuestro código maestro. Hacemos clic en redactar, actualizamos nuestro TSA. Abrimos el home haciendo, clic en editar. Si hacemos clic en redactar, veremos que nuestro TSA ya no tiene precios. Nuestra bestia ya es más poderosa. Si chusqueros. En el próximo videotutorial, añadiremos los demás links, imágenes, y descripciones para las imágenes para que nuestra bestia sea más poderosa. En este videotutorial, has aprendido como crear un TSA con Blogger, totalmente gratis con HTML, y CSS sin necesidad de tener un hosting y monetizarlo con Amazon de afiliados, y AdSense con publicidad sin invertir nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.